hoy vas a saber cómo ver el tracking de tus paquetes por ebay en un iphone lo primero es ir a nuestra cuenta de ebay luego que estamos en nuestra cuenta de ebay le damos a mi ebay le damos donde dice pushes que son las compras elegimos el paquete que elegimos el paquete que ya hemos seleccionado para que hemos comprado entonces vemos que este paquete dice tracking que es el número de tracking le damos a tracking package y vemos que dice todo sobre el paquete pero este vendedor me ha enviado el paquete por separado y como me ha enviado el paquete por separado tenemos que seleccionar aquí y cambiar el tracking entonces vemos dónde va yendo el paquete y de esta manera nos damos cuenta en nuestra aplicación de ebay como ver dos tracking del mismo vendedor de una manera fácil así de sencillo esto era todo amigos